El juez tercero municipal con funciones de garantías dejó en libertad a Javier Renan Pavón Vázquez, alias Javiercito, que fue capturado en un allanamiento por efectivos de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Javiercito está vinculado al robo a mano armada en la sucursal de la vivienda 11 de noviembre, ocurrido el 20 de septiembre pasado, cuando ingresó junto a dos cómplices a la entidad bancaria y con pistola en mano amenazó a clientes y empleados, acción que fue captada en un video. El monto del hurtado fue de 5 millones de pesos según reportes. El juez consideró que debido a que no hubo disparos ni el detenido presentaba antecedentes, no está considerado como un peligro para la sociedad, por lo cual fue dejado en libertad. La decisión del juez está siendo cuestionada porque alias Javiercito aparece en el video haciendo uso de la fuerza mediante un arma de fuego y amenazando y poniendo en peligro la vida de los clientes y empleados que a esa hora del día se encontraban en la entidad bancaria.